Saben que me altero, se ofenden al gordo También por el cuatro me activo y respondo Seré chaparrito más, no subestimen que les puede ir mal Me apodan el Cheyo, los marcan al radio Es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan su tiempo, la plaza es de alguien y así seguirán Siempre ando al tirante como un overhaul Paseando en mi Razor detrás un convoy Tal vez en terreno rumbo para la sierra cuando hace calor Soy acelerado y a veces calmado Cuando se ha ofrecido nunca me he rajado Protejo el imperio con plomo y veneno Un soldado imperial Y estas son las guitarras De los cuates de Sinaloa, compadre Vivimos, crecimos juntos, uno y dos Mayito el apoyo, un chillo, protección Unidos por sangre, curiacán, trabajo y la corporación Hay buenas y malas, pero así es la vida Te da muchas cosas y algunas te quitan A mi primo Pocho falta en el equipo Te voy a extrañar Retumba la banda cuando ando enfiestado Pero sanamente nunca ando tomado Solo en ocasiones pues ando al pendiente Cuidando al Señor Una calavera que me brinda suerte Una cinco o siete que escupe la muerte Dos clave y legado que yo me he ganado Soldado imperial